Listo, chicos. A ver, vamos a continuar. Tenemos 8 a 10 minutos para poder terminar la clase del día de hoy. Ya creo que has dominado lo que acabo de decirte, ¿no, profe? Ya sé que es un polinomio ordenado. Ya sé cuando me dicen que es completo. Ya sé también cuando me dicen que es completo y ordenado. Ya sé, profe. Entonces, vamos a seguir clasificando los polinomios, ¿no? ¿No? Profe, ¿qué pasa si mi polinomio tiene todos sus exponentes iguales? A ese polinomio en el cual sus exponentes son iguales, ¿ya? Se va a llamar polinomio homogéneo. 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 Polinomio homogéneo. Todos sus exponentes son iguales. No te entiendo, profe. ¿Cómo es eso? A ver, te explico. A ver, un polinomio homogéneo podría ser, por ejemplo, el P de X con una sola variante, ¿no? Por ejemplo, 3X al cubo menos 2X al cubo más 5X al cubo. Me doy cuenta que todos los exponentes del X son 3, 3, 3, 3. Es homogéneo. Como también, con dos variantes, también puede ser, mira, puede ser así un polinomio. El Q con dos variantes. X con G. Un polinomio podría ser así, 5XY a las 5. El otro polinomio puede ser 3X al cuadrado, Y a la cuarta, más 7X a la quinta, a la... más 7X a la sexta. Lo que acabo de poner, chicos, también es un polinomio homogéneo. ¿Entonces por qué? Porque tus variables son XY. Y si tienes ahora, si tienes ahora dos variables, si tienes dos variables, lo que tú vas a hacer es sumar. Y esa suma que te dé, tiene que ser igual. Profe, acá en este exponente es 1. La suma de 1 con 5 te da 6. En el otro, profe, mira, XY, acá está. Sus exponentes son el 2 y el 4. Súmalo, profe, ¿cuánto sale en la suma? 6. Profe, acá. Profe, acá no está el Y. Ya, si no está el Y, ¿cuál es el 6? ¿Cuál es el 6? ¿Cuál es el 6? Acá, tu micrófono, por favor. Ya. A ver, profe, me doy cuenta, mira, 666, tu número de la muerte. Tu número favorito, el 666, son iguales todos. Entonces, es un polinomio homogéneo. Ya, ya sé, profe, que es homogéneo. Y para cerrar ya mi teoría, vamos a trabajar con el polinomio nulo. Polinomio nulo. ¿Cómo es un polinomio nulo, profe? Que sea cero. ¿Cómo es eso, profe? Que debe decir que el polinomio P de X debe ser cero. Para que sea cero, para que sea cero, el que acompaña a X debe de ser cero. ¿Está bien? Listo, profe. Eso es un polinomio nulo. Ya. Ahora sí, vamos a la acción. Vamos a destruir problemas. ¿Está bien? Nos ponemos el guante de gano y empezamos con la destrucción. A ver, profe, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vamos a resolver los ejercicios que le faltan a hacer. ¿Ya? A ver, profe, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver, resuélvase, profe, el 1, profe. Ya. Hacemos el 1. ¿Qué dice? Calcula A más B más C si el polinomio es nulo. Sí, nulo. Polinomio es nulo que te está dando y el número 1 es así, de A menos 2, coloco acá, digamos, X a la 9 más B menos 4, así dice, pero coloco acá yo B menos 5, X a la 6, más, coloco acá B menos 3, X a la 20. Este polinomio es nulo. ¿Qué quiere decir que sea nulo? Que el que acompaña a X va a ser 0. ¿Cómo es eso, profe? ¿Ya? Acá es 3X, ¿no? Ya. Todo esto, para que sea nulo, 0. Esta casita, 0. Esta otra casita, 0. ¿Por qué? Porque 0 más 0, más 0, me va a dar 0. No hay otra. Eso voy a hacer al ojo, A menos 2 es 0. A cuarto vale 2. Al ojo, B menos 5 es 0, Dita vale 5. Y por último, tu corazón va a valer 6. 6. 3 igualas a 0 y menos 3 pasas al otro lado con digno cambiado o paréntesis. ¿Qué te está pidiendo la suma? A más B más C. O sea, lo que vas a hacer es esto, ¿no? No, sí. No. Lo sumo. 2 más 5, 7 más 3. Ah, 10. 2 más 5, 7 más 3. 10. Nada más tenías que hacer ahí. Facilito, propia. Facilito, está esto, ¿no? Más fácil no puede ser. Hacemos, ahora sí, ya recién el número 2. ¿Qué dice el número 2? Dice, calcula M por M si ese polinocchio es homogéneo, dice, de dos variadas. XY es homogéneo, ¿qué te dan ahí? 7X a la 10 Y a la 9, digamos. Menos 3 X a la moquito Y a la 4 menos X a la 7 Y a la niño. Es homogéneo este polinomio. Homogéneo. Homogéneo, profe. Calcula, ¿qué vas a calcular acá? El producto de tu moco con el niño. El moco del niño. esto vas a calcular ahí. ¿Ya? ¿Sabes cómo es el moco, no? ¿Qué? ¿Sabes cómo es el moco? Sí, ¿no? Ya. Entonces vas a calcular el moquillo. A ver, como te dicen que es homogéneo, como te dicen que es homogéneo y de las variables que son X y Y van a fusionar ellos dos, ellos dos, ellos dos, ellos dos. A ver, lo hacemos directo, ¿ah? Directo. ¿Vale? ¿Cuánto es X con Y? La fusión de los sombreros. ¿19? 19, la fusión es 19. Conclusión, como es homogéneo, acá también debe ser 19, acá también debe ser 19. Pregunta para Juan Daniel, ¿cuánto debe valer tu moquito Juan Daniel? Porque ¿con cuánto te tiene que dar 19? 15. 15, pero se alojo eléctrico de la tercera 15. Por, continúo con Ricardo Aliano. Ricardo, ¿cuánto va a ver tu niño si con 7 te tiene que dar 19? Uy, no escucho nada. Apaga tu micrófono Ricardo, entonces no te escucho nada, algo está mal configurado. A ver, va a resolver Ángel. Va a resolver 12. 12, ah ya, Ricardo dijo 12, claro. 7 más 12 me da 19, entonces niño va a ser 2. O sea, lo que tendrías que hacer solamente es multiplicar 15 por 12, eso te va a salir a ver 2 por 5, 10. 2 por 1, 2 más 5, 7 más 1, 8, 180, te va a salir ese resultado. ¿Está bien? Listo, profe, así, nada más, profe, claro. El último, profe, la ultimita, ya porque quiero descansar, me despertó muy temprano el día, que vamos a descansar, profe, entonces la ultimita, unito, vamos a resolver el nivel público, ¿qué dice? El 12, 12, 12, 12, 12, 12, a ver, ¿qué dice el número 12? ¿Qué dice el número 12? El último, profe, el 12, ¿qué dice? Ayer el valor de AB más 3, se pide calcular AB más 3, si el polinomio es homogéneo de dos variadas, así te dice, este polinomio es homogéneo, y te dan así, ¿no? menos 3, 3, x, a la 2a, y, elevado a la b, menos 3, digamos, más, 5, x, y, a la 7, digamos, menos, 4, x al cubo, y, a la b, y, así está, esto es homogéneo, ya, profe, ¿qué hago, profe? es homogéneo, ¿qué voy a hacer ahora? Tienes que calcular A y B, para poder reemplazar a lo que te están pidiendo, a ver, profe, las variantes son estos dos, x, x, y, x, y, x, ¿está bien? Busca tú, donde los homogéneo sean conocidos, profe, mira, el x arriba está el a, pues, yo lo conozco, siguiente, x arriba está el 1, a, entonces, acá, y, arriba está el 7, ah, profe, ya, ¿cuánto te sale esto, la función de x con y? 8, 8, entonces, lo todo que tiene que salir, 8, 8, ya, eso es lo primero que debes que hacer, luego, profe, tienes que solamente trabajar con una sola incógnita, una sola variable, no los dos, profe, si yo pusiono a x con y, acá está el a, y está el t, y a los dos yo no conozco, entonces, no me conviene comenzar por acá, esto ya está hecho, me conviene comenzar por acá, porque solamente acá está la variable, dedito, el único, al ojo, dedito, ¿cuánto vale? 2, 2, ah, no, 5, 5, bendito, vale 5, porque 3 con 5, te va a dar, 8, profe, me están pidiendo, me piden, A por B, ya tengo a B, que es 5, me falta el valor de A, y le voy a sumar 3, el astro de cómo lo calculo, mira, acabas de calcular el 5, si yo, ya, ese 5, lo vas a colocar acá, profe, acá lo coloco, ya, ¿qué vas a tener ahí, profe? Mira, acá lo que tú vas a tener es lo siguiente, acá tú vas a tener lo siguiente, acá, acá, ¿qué vas a tener profe? Mira, vas a tener así, ¿qué vas a fusionar ahí? El 2A, ¿con quién profe? ¿cuánto te sale todo esto? Si B vale 5, B vale 5, menos 3, ¿cuánto sale esto? Todo. Sí. 2. 1 o 3, ¿cuánto sale esto? 2. 2. Lo que la canción de esto es lo B menos 3, yo sé que es 5, lo reemplazas, 5 menos 3, 2. Esto te va a salir 2, esto es B, y todo esto de acá, te tiene que salir bien, 8. ¿Está bien? Solamente he reemplazado, y luego estoy fumando lo que está en el aire, por si acaso. Ya profe, mentalmente, el más 2, vas a restar, 8 menos 2, 6. 6, profe, 6, 6, 6, vendría a ser, 2A. El 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿cuánto vale A? 3. 3. Y ese valor de A, lo voy a colocar, acá. Porque ese A, me pedían carbura. Ahora sí, profe, ya está. y de A por B más 3, 3 por 5, 15 más 3, 18, sería tu rest, tu está. Como te puedes dar cuenta, ya es más nivel, pues, ¿no? Nivel 1, y pues no cualquier nivel 2. Listo, campeones, campeones, campeones de campeones, de Champions, Champions League. Ya está. Ya está. Creo que eso es todo por el día de hoy. Sí, eso es todo, voy a terminar de llamar lista a las personitas que han llegado tardecito, por sus motivos X, ¿no? Vamos a llamar lista, ¿ya? A ver. A ver, vamos a llamar lista un momentito, por favor, para poder cerrar nuestra sesión del día de hoy. A ver, a ver. A ver, a ver. Luis Ricardo Aviato, ¿sí está? 13. tarde, sí. Ha tenido que dar comida a su pollo, no ha tenido que limpiar toda su casa, ¿no? Ha estado cocinando su desayuno y por eso igual tarde. Max Aquino, no está. Denis Brañez, también sí está, creo. Anderson Castro, no está. Bill, Israel vino, Israel, no está. Samira, Samira, Mayory, no ha venido. Yovalee, sí, ¿no? Yovalee sí está. Fátima, Terry, Terry sí está, ¿no? Terry, por acá, ¿he visto a Terry? Así está Terry, ¿eh? Sí está Terry. Eh, Frank, 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 ¿dónde está? Sí ha ido a, no sé dónde, el lugar se ha ido a las 3 de la mañana y no ha estado acá en clases. Ah, se fue ese Frank, se ha ido a vacaciones, se ha ido a contagiar de COVID, se ha ido a contagiar de COVID a todo el mundo. Anaís, si no, ¿no está? Joel Monroy, ¿no está? Luis Udani, ya está. Listo, ahora sí. Ya, ya me lista, chicos. Ya lo guardé. Profe, pero somos 8. Ya, y acá hay 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10. Por eso, y acá somos 9, y con ustedes somos 8. ¿Quiénes no? ¿Se han retirado algunos, no? Sí, se han retirado. ¿Se han fugado? ¿Quiénes habrán fugado? Temprano ha ingresado y se han fugado. De repente, el internet se ha fallado o tendrá ese inicio. Ah, ya, es el geek, ese se ha fugado. No está. Luis Udani, pues por eso su internet de repente se habrá acabado o algo habrá pasado. ¿Está bien? Ya, muchas gracias, nos vemos, eso sería todo por el día de hoy.